Escuchen esto. Las zonas virales de creme brûlée para este fin de año. Vamos a prepararlas. Necesitamos una taza y media de harina. En el centro vamos a colocar dos cucharadas de azúcar. Una cucharadita y media de levadura. Media cucharadita de vainilla en polvo. Y un huevo entero. Comenzamos a mezclar todo con las manos. Y poco a poco añadimos media taza de leche tibia. Comenzaremos a amasar. Me gusta hacer esta masa con las manos porque se siente mucho la textura. Y hay que tener un poco de paciencia. Antes de amasar necesitamos 35 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y media cucharadita de sal. Amasamos por 10 minutos. Y dejamos leudar la masa por una hora. Tiene que doblar su tamaño. Con mucho amor le vamos a quitar el aire. Y la vamos a extender con un rodillo hasta que nos quede de un centímetro y medio de espesor. Y ahora vamos a cortar las donas. Yo las voy a hacer medianas. Las vamos a colocar sobre papel pergamino. Y las dejamos leudar por lo menos media hora. Van a estar muy esponjadas. Las vamos a freír en un aceite bien caliente para que no absorban tanto. Van a quedar de un color bien doradito. Las dejamos descansar sobre una rejilla. Y ya que están tibias las rellenamos con crema pastelera. Comparamos un caramelo con una taza de azúcar y media taza de agua. Y con mucho cuidado vamos a cubrir un lateral. Las volvemos a colocar sobre la rejilla para que el caramelo endurezca. Y así es como quedan estas deliciosas donas. Les prometo que van a ser una de sus favoritas. ¡Qué delicia!